Partí bien, partí pegándole más o menos, pero el approach y pad me funcionó muy bien. Me sentía cómoda en las partidas, le estaba pegando bien. Y traté, como dije, traté de mantenerme con mucha paciencia. Para mí me da lo mismo que sean seis golpes de diferencia. Voy a tratar de ir y tratar de hacer los menos golpes que pueda. Voy a tratar de tener paciencia, de jugar estratégico y darle. Tratar de jugar estratégicamente, yo creo que esa es la clave. En mi cabeza, trataba de tirar la bandera, cosa que en el caso de que sea un golpe bueno, pegue la bandera y quede cerca. Pero yo encontré que, lo encontré básicamente imposible meterla, pero salió perfecta y entró, pero perfecto. Sí, no, es increíble. No los veo mucho porque yo vivo en Estados Unidos y ellos viven en Chile. Pero este viaje lo teníamos planeado ya. Y estábamos bien, yo estaba bien feliz de que mi familia venía. Como dije, no los veo hace mucho y ver a mi padre, ver a mi hermano es increíble.